Las autoridades del Ministerio de Salud desarrollarán una jornada de vacunación nacional para prevenir 17 enfermedades. Esta iniciará entre los meses de abril y mayo, por lo que el médico Jorge Manzanares aseguró que es importante que las familias se sumen a dichas jornadas para evitar las incidencias de las enfermedades. El objetivo de la vacunación es darte inmunidad, no importa si es artificial, pero darte inmunidad para evitar que te enfermes o en su defecto, si te llegas a enfermar, que no tengas una complicación de ese tipo de enfermedades. Por eso es muy importante hacerla. Se recomienda siempre en la primera instancia a las edades en extremo, a los niños, en esa vacuna van metidas principalmente las de los niños, los adultos mayores también. Se priorizan a las personas que tienen enfermedades metabólicas, enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, cardiopatía, los renales, a las mujeres, mujeres embarazadas, en general toda la población que está a riesgo. Y también a la población en general. ¿Para qué? Nuevamente con el fin de evitar la incidencia de las enfermedades. Por eso es importante que cada persona esté pendiente de qué vacunas le falta, qué necesita y abocarse con el médico, con el que la está extendiendo y que le informe qué vacunas necesita para poder ponérselas. Asimismo destacó por qué las personas deben aplicarse la vacuna contra la influenza en la que el MinSA aplicará un millón. Son importantes porque sobre todo ahora que viene el invierno, es más, si ahora sin, todavía que nada, perdón, ahorita que estamos en el verano, yo estoy con el invierno, ahorita que estamos con el verano, este, por ejemplo, este cambio clima que está habiendo causa una predisposición al cuerpo a padecer mucho gripe, gripe, catarro, de ahí donde viene la influenza y hace su estrago. Por eso es importante mantener siempre la vacunación con lo que se ocupa la vacuna del virus de influenza que más nos da a nosotros. Entonces, de esa manera tenemos un menor riesgo de sufrir esos estados gripales. En dicha jornada de abril y mayo pretende el Ministerio de Salud aplicar al alrededor de un millón cuatrocientas mil dosis. Noticias 12, Darlen Tellez.